La UFC representa el nivel competitivo más alto de MMA en el mundo. A diferencia del boxeo, en esta promotora los mejores peleadores del mundo normalmente sí se enfrentan unos a otros, y por eso es extremadamente raro o casi imposible terminar invicto una carrera en la UFC. Hay una gran cantidad de peleadores exitosos que tienen incluso más de 10 derrotas en su larga carrera. El nivel competitivo es demasiado parejo y no es fácil evitar ciertos enfrentamientos como en otros deportes. Esto provoca que incluso algunos de los mejores y más reconocidos peleadores de MMA hayan tenido pasajes oscuros en su carrera e incluso hayan perdido varias peleas consecutivas, normalmente durante la parte final de su carrera. Y como veremos en breve, muchas leyendas de la UFC han sido forzadas a dejar el deporte después de una terrible racha de derrotas. Este es un recuento de los 10 peleadores con las peores rachas negativas de la UFC. Si disfrutan el video les agradezco que le den me gusta porque esto ayuda que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo empezamos. Esto es MMA en español y estas son las 10 peores rachas en la historia de la UFC. Número 10. Carlos Condit. Carlos Condit es uno de los mejores y más importantes peleadores de peso welter de la historia. Estuvo extremadamente cerca de convertirse en campeón al perder una controversial decisión dividida ante el entonces campeón Robbie Lawler. Tuve decenas de victorias importantes en su carrera, pero desgraciadamente terminó sus días como peleador con una de las peores rachas de la historia de la división. Después de su cerrada y desanimante derrota contra Robbie Lawler, Condit cayó en una terrible racha de derrotas y no ganó una sola pelea en tres años. Fue sometido por el veterano Damian Maya en 2016, cayó en 2017 por decisión ante Neil Magny y en 2018 fue finalizado dos veces, una ante Alex Olivera por Guillotina y otra ante Michael Chiesa por Kimura. Cinco derrotas consecutivas en la UFC, en lo que fue una dramática caída después de haber estado a un solo punto del campeonato mundial. Número 9. Josh Bergman. Josh Bergman tiene la extraña distinción de tener dos rachas de cinco derrotas seguidas en la UFC. Bergman se ganó su lugar en la UFC al lograr un sólido récord de 12 victorias y dos derrotas en peleas regionales. Participó en la segunda temporada del show The Ultimate Fighter y tuvo un inicio prometedor en la compañía, ganando cinco de sus primeras siete peleas antes de que su carrera con la UFC se fuera en picada. Tuvo tres derrotas consecutivas en 2008 y esto fue suficiente para que la compañía lo despidiera. En el circuito regional nuevamente tuvo buenas actuaciones, ganando nueve de once peleas para lograr ser recontratado por la UFC en 2015, donde perdería otras dos peleas y así firmaría su primera racha de cinco derrotas seguidas. Después tuvo una única victoria ante KG Noons, que es lo único que lo separa de ser el primer lugar en nuestra lista, porque después de esa victoria cayó ante Paul Felder, Zach Otto, Michel Praceres, Drew Dover y Alex Morono para volver a perder cinco seguidas y ser nuevamente despedido de la UFC. Desgraciadamente, Bergman tuvo una terrible segunda etapa con la UFC y fue recontratado solo para perder siete veces y ganar una. Número 8. Takanori Gomi. El veterano de Pride Takanori Gomi finalmente hizo su esperado debut en la UFC en el 2010, llegando con un récord de 31 victorias y cinco derrotas. Las expectativas eran muy altas, pero desgraciadamente, su llegada sería el principio de la más decepcionante etapa de su larga carrera. El japonés perdió tres de sus primeras cuatro peleas, pero después logró un par de victorias que parecían dar la esperanza a su carrera en la compañía, solo para volver a perder ante Diego Sánchez y quedar nuevamente muy lejos de siquiera ser considerado entre el top de la división. Del 2014 en adelante, la carrera de Gomi empezaría a caer en picada. Fue finalizado por Miles Jury, diez meses después nuevamente noqueado por Joe Lawson. En UFC 200 fue otra vez terminado por Jim Miller y en el 2017 caería dos veces más, una ante John Tuck y otra ante Dong Hyun Ma, ambas por finalización en el primer round. Gomi perdió cinco peleas seguidas por finalización en el primer round, para así ser despedido de la compañía y cerrar una de las actuaciones más decepcionantes de un perador de Pride en la UFC. Número 7, Rashad Evans. La carrera de Rashad Evans empezó con una racha tan sólida como la racha con la que terminó, pero la primera fue positiva y la segunda negativa. Su inicio fue espectacular, con 13 victorias consecutivas que incluyeron ganar la segunda temporada de The Ultimate Fighter y capturar el título de peso semicompleto de la UFC. Desgraciadamente, después de una ilustre carrera en la compañía, Rashad sufrió una severa lesión de rodilla en 2013 y estuvo fuera del deporte por dos años. Cuando volvió a finales del 2015, era evidente que ya no era el mismo de antes. Perdió ante Ryan Bader y fue noqueado por Glover Teixeira en sus dos primeras peleas. Esto lo hizo decidir probar suerte en peso medio, donde perdió dos decisiones divididas ante Daniel Kelly y Sam Alvey. Finalmente, hizo un último intento en peso semicompleto, enfrentando a Anthony Smith en UFC 225. Rashad fue brutalmente noqueado en menos de un minuto del primer round para dejar en claro que jamás sería el mismo después de su lesión y que lo mejor era colgar los guantes. Número 6, Andrey Arlovsky. Andrey Arlovsky es probablemente el único peleador de la historia que ha logrado salvar su carrera después de 5 derrotas consecutivas. Es impresionante que su carrera haya sobrevivido a esta racha sin tener que retirarse ni ser despedido por la UFC. Parte de esto es porque la división de peso completo es notablemente floja y hay muchos menos nuevos contendientes y jóvenes promesa que en otras divisiones. El veterano excampeón cayó en una terrible racha negativa durante el 2016 y 2017. Perdió 5 peleas y 4 de ellas fueron finalizaciones, pero debemos considerar que tuvo algunas de las peleas más difíciles posibles en esa etapa. Cayó ante Stipe Miocic, Alistair Overeem, Josh Barnett, Francis Ngannou y Marcin Tibura. Así que por lo menos 4 de esas 5 derrotas son bastante justificadas. Lo impresionante es que Arlovsky lograría 2 victorias después de eso y desde su mala racha en adelante, tiene 4 victorias y 4 derrotas en la compañía. Nada espectacular, pero casi cualquier récord es suficiente para conservar tu puesto en una de las divisiones menos profundas del deporte. Número 5. Josh Koscheck. Josh Koscheck participó en la primera temporada del show The Ultimate Fighter y pasó casi su carrera entera en la UFC. Antes de su estrepitosa caída, Koscheck logró un gran récord de 15 victorias y 5 derrotas en la UFC, algo bastante positivo en una división tan competitiva como peso welter. Tuve importantes victorias sobre grandes peleadores como Diego Sánchez, Anthony Rumble Johnson y Matt Hughes, pero desgraciadamente de 2012 en adelante entró en caída libre y no volvió a ganar hasta su retiro. Perdió una muy cerrada decisión dividida ante Johnny Hendricks. Después enfrentó a Robbie Lawler y fue duramente noqueado en el primer round. En noviembre de 2013 recibió otro knockout de primer round a manos del futuro campeón Tyron Woodley. Después de tomar un largo tiempo para recuperarse, volvió en el 2015 contra Jake Ellenberger, pero fue sometido en el segundo round para poner su racha perdedora en cuatro. Koscheck entonces tomó una arriesgada pelea con corto aviso, solo 21 días después, para intentar recomponer el camino ante Eric Silva. Desgraciadamente, Koscheck fue sometido por guillotín en el primer round, en lo que marcaría la última pelea del veterano en la UFC. Tuvo una breve aparición con Bellator en 2017, pero el resultado fue muy familiar. Una derrota por knockout en el primer round terminó con su carrera de MMA. Número 4. Héctor Lombard. El cubano Héctor Lombard es un caso dramático de lo que pasa cuando le quitas las sustancias prohibidas a un atleta. Tenía un buen récord en la UFC y tres victorias seguidas a sus 36 años parecían tenerlo cerca de una oportunidad por el título. Pero Lombard dio positivo por esteroides a principios del 2015 y fue suspendido por un año, cuando la comisión no creyó su excusa de haber consumido las sustancias sin saber que estaban prohibidas. Después de esta suspensión, Lombard jamás volvió a ser exitoso y literalmente perdió todas sus peleas de ahí en adelante, del 2016 hasta su retiro a finales del 2018. Seis devastadoras derrotas consecutivas para sepultar su carrera y convertirse en uno de los casos de mayor dependencia de sustancias ilegales en la historia del deporte. Número 3. Phil Barone. Phil Barone tiene una carrera llena de rachas positivas y negativas. Su récord incluye varias rachas de tres victorias y también varias de tres o más derrotas. Después de un buen inicio con la UFC en 2002, tuvo una racha de cuatro derrotas seguidas del 2003 al 2005, que le costó su contrato con la UFC. Barone saldría de la compañía y pelearía en varias organizaciones, donde perdía todas sus peleas un año y ganaba todas el siguiente. En 2009, recibió otra oportunidad con la UFC, pero desgraciadamente la oportunidad llegó después de una derrota, así que Barone, fiel a su costumbre de agrupar sus victorias y derrotas en grupos de tres, perdió las dos peleas que la UFC le dio oportunidad de tener. Una de ellas contra Mirza Dola, que solo tenía una victoria en MMA. Esto se vio terrible para el nativo de Nueva York y esta vez saldría de la UFC para nunca volver. Número 2. Elvis Sinosik. En la primera década de los años 2000, Elvis Sinosik tuvo una de las carreras más inusuales y menos exitosas de la historia de la UFC. El australiano peleaba en la categoría de peso semicompleto y debutó en la UFC con una victoria contra Jeremy Horn en el 2001, pero después de eso, no volvería a haber algo rescatable en su carrera con la UFC. Perdió ante Tito Ortiz por knockout técnico y luego fue derrotado dos veces más para dejar la compañía en 2002. Tuvo un par de peleas fuera de la compañía y fue recontratado por la UFC en 2015, solo para caer ante Forrest Griffin y Alesio Sakara y ser nuevamente despedido. Consiguió dos victorias más fuera de la compañía y en 2007, la UFC le dio una última oportunidad. Cayó en el primer round por knockout contra el inglés Michael Bisping y esta vez dejó la UFC para siempre. Así que tuvo tres etapas con la UFC, empezó con una victoria y luego tuvo seis derrotas seguidas en tres etapas distintas para reunir uno de los peores récords que se han visto en la compañía. Como mención honorífica, tenemos a Mark Hunt, que a pesar de no haber sido en la UFC, tuvo una racha de seis derrotas consecutivas del 2006 al 2011, en tres organizaciones distintas. Cayó ante Josh Barnett, Fedor Emelianenko, Alistair Overeem, Melvin Manhoof, Gerard Musassi y Sean McCorky. Lo normal hubiera sido retirarse después de perder durante cuatro años seguidos y ser finalizado en cada una de estas seis derrotas, pero sorprendentemente Hunt se repuso y logró tener una sólida carrera en la UFC después de eso. Desgraciadamente en 2018 tuvo que despedirse de la compañía con solo una victoria en sus últimas seis peleas. Y como número uno tenemos a BJ Penn. Sin importar lo que pasó al final de su carrera, BJ Penn siempre será una leyenda de MMA. El antiguo campeón de la UFC, consistentemente peleó con los mejores del mundo durante su carrera. Desgraciadamente, después de una brillante carrera que lo llevó a conseguir cinturones en dos divisiones de la compañía, Penn tuvo una terrible final a su carrera. No volvió a ganar después del 2010 e increíblemente terminó con un récord negativo dentro de la UFC. El prodigio cayó en una racha de tres derrotas seguidas y dejó de pelear en 2014, pero en 2017, dos años y medio después, volvió contra Jair Rodríguez, solo para ser noqueado en el segundo round y aumentar su racha de derrotas a cuatro. Cayó ante Denny Sieber y se volvió a tomar un año y medio fuera del deporte, incluso admitiendo que no debió haber vuelto. Pero Penn parecía adicto a seguir peleando, regresó a finales del 2018 y fue sometido por Ryan Hall. Finalmente, cayó por decisión ante Clay Witta en su última pelea en la UFC. Penn tenía la intención de seguir peleando, a pesar de llevar siete derrotas consecutivas y ahora un triste récord de 12 victorias y 13 derrotas en la compañía. Pero apareció un desagradable video en el que Penn era mostrado siendo noqueado en una pelea callejera. Y así el presidente de la UFC decidió no volver a dejarlo pelear por su propio bien. Si disfrutaron el video, les agradezco que le den me gusta y se suscriban para ver contenido similar y mantenerse al día con el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga. ¡Gracias!